Pues después de que a Niurka se le ha relacionado que con Marco Peña y después que con Rey Montaño, este entrenador físico Bueno, pues resulta de que Niurka nos dice si realmente cree en el amor para toda la vida si piensa envejecer con una pareja ¿Qué joderlo? ¿Eh? Lo doy todo Desde el minuto uno No estoy pensando en medir, ni en negociar, ni en ser estratégica ni en que si me va a lastimar No, yo no pienso nada negativo Yo le doy el cien desde el minuto uno Los hago felices, los hago transportarse conmigo a momentos exquisitos Hago que se sientan seguros, bien contentos Y no les estoy diciendo nada de que si eres panzón de que si la tienes mediana, grande, chiquita que si la lengua, que si la pata de que si te dedicas a esto, aquello No, no cuestiono nada más Doy amor y hago que los momentos los vivan majestuosos Por eso cuando se van por la mala se quedan con mucha hambre se quedan con hambre de seguir viviéndolo Eres una mujer atractiva, exitosa, empoderada Eres todo, tienes magnetismo ¿Crees tú que algún día va a llegar la persona con la que vayas a envejecer? Con esa persona, con todo Porque, digo, cualquier persona quisiera estar contigo Ese es el problema de la humanidad Que están pensando Que algún día va a llegar el príncipe azul El hombre ideal El que la gente cree que yo me merezco El que tenga todos los requisitos que yo me merezco No mal Muy mal La realidad es la que estás viviendo en el momento Esta persona que está dispuesto a darte amor Pasión, caricias, anécdotas Sueños, besos, lágrimas En el momento Ese es el amor de mi vida Porque es lo que estoy viviendo en mi vida ¡Me encanta! ¿Tú has sabido que Newark es una mujer candente? Es una mujer caliente A mí nunca se va a olvidar que esas uñas las utiliza para poder rascarles Pero... Cada quien se le queda en la mente a lo que quiere Tú decides quedarte con eso Yo decido quedarme con que ella es una mujer apasionada Es otra Newark Pero ojo Porque están combinando una mujer sumamente bella Con sumamente inteligente Ese es el secreto de Newark Esta es la que a mí me gusta Qué bonito habla de las personas que han estado con ella Yo me quedo con la cachonda No, no, pero definitivamente O sea, hay gente que vive su manera de amar Muy particular No por hecho Tienes que seguir las reglas De que me tengo que quedar a lo mejor con una persona el resto de la vida Y entonces ella dice Yo comparto el amor con la gente que quiero Mientras dure, claro Exacto Que dure mientras dura dura ¿Cómo dice? Eso Que el amor Que el amor dura Mientras dura dura Muy bien Esto fue El Chisme Chisme Gracias por el Chisme Chisme Vamos a este consejo Sí